Nos vamos. Un nuevo día en Gran Utopía. 61,30% explorado. Vamos a la nueva zona. Me gustaría venir a la nueva zona que han metido la 1.11. Pescado fresco. Meulani. Encima en FLE, que creo que es donde estamos. 26 kilómetros 34 minutos de ruta. Me sirve. Madre mía, que está cayendo. Lo primero. Pon el contacto y cierro la ventanilla. Ahí está. Ahora sí. Arrancamos. Perfecto. Nos vamos por aquí. Entra la cámara. ¿Y dónde pilló el remolque? Tendré que venir a la entrada. Sí, vengo aquí a la entrada. El remolque tiene que estar aquí detrás. Estamos en el aeropuerto. Placa. Aceptar trabajo. Vámonos. ¿Qué camión llevo? Ford F-Max, que es un mod de Steam. Lo tenéis en el Steam Workshop, este camión. Buenas, Stelex. ¿El tiempo de duración de la entrega es real? Sí, este mapa tiene tanto distancias como tiempos reales. Es escala 1.1 el mapa. Buenas, Brax. Y Castro, bienvenido. Venga, pillamos remolque. Vamos a mirar la ruta, a ver si podemos redirigir por algún sitio. Aunque va a ser todo carretera sin explorar. Un poquito más. Placa. Perfecto. Enganchamos remolque. Os enseño el camión, por si no lo habéis visto. Ford F-Max. Está guapo. Mola. Vamos a ver el mapa, ya que estamos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues es que de momento no voy a tocar nada. Y son 26 kilómetros, eh. Parece que está aquí al lado, pero son 26 kilómetros. Igual algo así. 28 kilómetros. Voy a ir así. Ya vendremos todo por esta zona próximamente. 61,30%. A ver cómo terminamos. Nos subimos a bordo del camión. Y nos vamos. ¿Cuándo subirás otro de Gas Station Simulator? Tenéis programado para mañana. Mañana tenéis nuevo vídeo de Gas Station Simulator. Y tengo varios más por editar y por subir a YouTube. ¿Sabes que en Gas Station puedes forzar el maletero de los coches de los clientes? Eso no lo sabía. O sea, sí que te enseñan lo de las ganzúas y eso, pero no sabía que se podía robar en los maleteros de los coches. Lo haremos. Lo haremos. Te lo aseguro. No lo sabía. ¿El mod del camión Ford sirve para Eurotrack o solo para Utopía? Sirve para Eurotrack. Es un mod de Eurotrack directamente. Madre mía, que de semáforos. Bueno, 24 kilómetros, 27 minutos. ¡Epa! ¡Epa! Nos comemos el metro. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Estás bien, tío? Domingo de chill por aquí por Gran Utopía. Me ha dado por volver por aquí porque con la nueva actualización que vendrá próximamente... ¡Joder, qué asco de semáforos! Se pone uno en verde y el otro en rojo. Con la nueva actualización que vendrá próximamente de Eurotrack Simulator, la 1.42, que ya está a la beta, lo que van a implementar es mods para el multiplayer oficial. Y resulta que Gran Utopía funcionará en los convoys oficiales, así que podremos hacer convoys por aquí. Y me ha dado por volver por aquí, pues eso, para próximamente hacer algún convoy. Va a molar. Este mapa para convoys va a molar mucho. Mucho, 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 mucho. Vamos. Parece los semáforos de Chile. Hay muchas zonas que pasa eso, tío. Hay muchas zonas que pasa lo de los semáforos, ¿eh? Cambia uno, pero el siguiente también. Y tienes que volver a esperar. El que los programó no tenía un buen día. No tenía buen día. Vale, vamos hacia Meulan. Meulan es donde íbamos, ¿no? Sí, Meulan. Pues nos lo ponen los carteles. Podríamos seguir carteles. ¿Ruta sin GPS en Gran Utopía? No, no, déjate. Déjate, que me pierdo con GPS. Tú programas semáforos, ¿eh, Carlos? Y eres así de mala leche. Vale, es por aquí, no por aquí. O sea, el cartel estaba mal. ¿En qué país estás? Este mapa es ficticio, no es real. Es inventado, pero está ambientado en Francia. Tú eres peor, ¿no, Carlos? Con los semáforos. Venga, vamos. Voy a poner el control de crucero a 90, que es el límite de la vía. ¿Qué camión llevo? Ford F-Max. Es el camión que tenía aquí en Gran Utopía. Ni me acordaba de él, la verdad. Pero es el camión que tenía aquí en Gran Utopía. Es un mod de Steam. Es un mod del Steam Workshop. Lo tenéis por ahí... Por si lo queréis descargar, lo queréis instalar, que simplemente vais al Workshop, activáis el mod y ya lo tenéis dentro de vuestro juego. Y está muy bien el camión, la verdad. Mola bastante, por cierto. Tengo una ventanilla derecha abierta. Se estaba mojando nuestra copiloto. Hola, Jotarrali. Y Triparty, muy buenas. ¿Estás con Windows 10 o 11? Windows 10, todavía. ¿Te atreverías a manejar un camión de verdad? Si me dan la oportunidad, sí. No me gustaría dedicarme a ser camionero. Para mí no es ese oficio. Me parece un oficio, como hemos dicho muchas veces, es un oficio necesario para que el mundo funcione. Si no, las tiendas no tienen artículos o... Sin camioneros el mundo no funciona, básicamente. Pero para mí este oficio es muy duro y no me gustaría dedicarme a ello. Pero sí que me gustaría probar un camión, la verdad. No nos vamos a engañar. Venga, 19 kilómetros. A ver si vemos un sitio bonito para hacer una foto. Y a ver esta nueva zona, ¿qué tal? Pont Utopía. Vientos peligrosos, cuidado. Regresaste a las tres pantallas. Desde el día 1 en el cual instalé el monitor ultrawide. Dije que las tres pantallas iban a volver. Pero iban a cambiar. Estas pantallas son de 32 pulgadas. Resolución 2K y 165V. Son muchísimo mejores que las pantallas anteriores. Y más grandes. Lo dije el primer día que me instalé el monitor. O sea, antes de quitarme las tres pantallas anteriores dije... Las voy a cambiar, pero van a volver. Y llevo ya más de dos meses de nuevo con las tres pantallas. Trabajas en una empresa de transporte de vehículos en Chile y recorres 5.400 kilómetros por semana. Son kilómetros, ¿eh? Hola, Edgar. Muy buenas. A la derecha. Pon intermitente porque viene un tío justo por aquí. Venga, pásame. Me hace frenar. Pellicer. Muchísimas gracias con ese Prime. Bienvenido al desguace, tío. Ya eres chatarrero oficial. Grande, tío. Grandísimo. Mucha más inmersión. Sí, con estas pantallas bastante mejor que con las otras. Más amplitud. Y mucho más nítidas. Más calidad. Las pantallas anteriores eran de 27 pulgadas. Eran de 165 Hz también. Pero eran resolución 1080. Y el panel era VA. Estas son IPS. Se nota muchísimo. La diferencia de un panel a otro. Estos encima son los nuevos paneles IPS. Que son los IPS Super Speed. IPS SS. Super Speed. Que tienen más velocidad de respuesta. Tienen un milisegundo de respuesta. Y tengo que haceros un vídeo, ¿eh? Tengo que haceros un vídeo de las pantallas. De los monitores. Son una maravilla, tío. Estoy encantado con estos monitores de Aorus. Son los Aorus Fi32Q. Y es una puta gozada. Hablando mal. Son una puta gozada. Por cierto, esto pertenece ya a la nueva zona. A una gran, gran, gran ciudad, ¿eh? Con pedazo de rascacielos. Rascacielos. Pues estaría bien hacer... Ojo, el helicóptero también por ahí. Estaría bien hacer una foto desde aquí, desde el puente, mirando hacia atrás. Y que se vean todos los rascacielos. Buenas, Jorjito. Venga, voy a hacer una foto aquí, por ejemplo. Vamos a verlo. Vamos a venir por aquí. A ver si se ven todos los edificios. Hola, buenas tardes. Mira, va perfecto. Perfectísimo. Qué guapa, ¿no? Qué guapa. ¿Por qué ya no ocupas los marcos entre monitores? Lo he explicado un montonazo de veces, pero bueno. Te lo vuelvo a explicar. Entiendo que no estuvieses en el momento que lo he explicado. Yo cambié mis tres pantallas anteriores. Los tres monitores anteriores. Por el Ultra Wide. Por el monitor de 49 pulgadas. Y en el cambio, incluí los Beesel. Así que, para empezar, no los tengo ahora mismo. Los voy a volver a comprar. Lo único, necesito unos adaptadores. Porque esos Beesel son para monitores de 27 pulgadas máximo. Y necesito unos pequeños adaptadores para montarlos en monitores de 32 pulgadas. Y no los tengo puestos ahora mismo porque voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar la estructura de las pantallas. Y lo que me va a tocar es desmontar las pantallas para volver a montarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos Beesel, esos plásticos, son muy delicados. Son muy sensibles. Y si los andas quitando y poniendo muchas veces, se agrietan muy fácil. Así que, de momento, no los voy a comprar hasta que no haga el cambio. Y una vez haga el cambio, los volveré a comprar y los volveré a instalar. Sí, vas. Vas. Ya lo he visto. He visto la 1.42 en beta. Y todo lo que trae. Mis emblemas los he ido comprando poco a poco, sí, Ivancito. Poquito a poco he ido pillando. Claro, Carlos. Cuando me haga el mini chasis, que me voy a hacer el mini simulador. Te mando medidas y todo, tío. Claro. De hecho, del mini simulador que voy a hacer, el mini chasis que voy a hacer, lo voy a hacer en vídeo. Me gustaría hacer un vídeo para YouTube de él. Así que no te preocupes, que ahí pondré medidas y todo el rollo, como me lo he hecho yo. Lo que voy a hacer va a ser reutilizar todo este chasis para hacerme ese otro chasis. Creo que por aquí hay telepeaje. Y así no tenemos que parar. Vamos. Venga. Buenas, Diego. Y Face, Grax. Muy buenas. Tienes poco espacio, pues... Ya haré un pequeño vídeo. Simulador de movimiento, es solo la base. Mi simulador de movimiento, Iván, el NG Motion Compact, es solo la plataforma. O sea, solo la base, no viene el asiento incluido. Aunque en NG Motion, en la página web, hay algún pack completo, que te viene también incluso chasis. Y creo que viene un kit completo. ¿Crees que me tiran el Ford como camión oficial? No lo creo, Nico. Bueno, igual en un futuro sí, pero esto al final es tema de contratos con las marcas. Supongo que ya hubiesen hecho algo. Con Ford, para meterlo, pero no... No lo sé, no lo sé. De momento creo que no, no tiene ningún tipo de acuerdo, creo. ¿Para cuándo simuladores de seguidores? Es una serie que la tengo súper estancada, tío. No lo sé, no te voy a decir fecha porque no lo sé. Chao, J Rally. Que vaya muy bien y Mieta. Hasta luego. Directos de Gas Station Simulator. Como todos los directos del canal. Como todo el contenido del canal. Cuando surjan. Básicamente, Albert. Ese es el resumen. Cuando surja, tío. Cuando me apetezca, haré. No te voy a decir mañana ni pasado. Ayer ya hice un ratito. De Gas Station Simulator. Así que cuando surja, haremos. Vale, venimos por aquí. Creo que es por aquí. Bonita zona esta nueva, ¿eh? Entre la gran ciudad esa que hemos pasado y... ¿Y esto? ¿Una central nuclear? Parece que hay ahí. ¿Una central nucelar? A ver, a ver el del Dacia. A ver el gilipollas del Dacia. Pensaba que iba a venir por delante mío. No, lo voy a hacer completamente rígido el mini cockpit. Porque voy a tener sitio para apartarlo. Y va a ser con ruedas. Tengo ya las ruedas. Unas ruedas bastante grandotas le he puesto. Le voy a poner cuando lo haga. Pero ya tengo las ruedas. Y va a ser de quita y pon. Simplemente con las ruedas lo deslizo y ya. Pero no, no lo voy a hacer plegable ni nada. Encima hacer algo plegable con perfilería de aluminio. Que es con el material que lo voy a hacer. Por el tema de rigidez. Para que sea lo más rígido posible. No, no lo veo. Frena bien, ¿eh? Frena bien el camión. ¿Qué camión llevo? Ford F-MAX. Igual lo cambiamos próximamente el camión, ¿eh? Está muy bien este, pero igual... Igual lo cambiamos. ¿Cuánto costará a Prox el qué? El mini cockpit. Cero euros. Porque lo voy a hacer con el material que ya tengo. Oh, que le resta rigidez. Lo primero que no sabría cómo hacer un chasis de perfilería de aluminio que sea plegable. Y... Al final lo que buscas con el aluminio es que sea una estructura 200% rígida. Que no se mueva ni un solo milímetro. Buenas, New Rafa. ¿Para cuándo algo de drift? Cuando surja. ¿Qué volante vas a poner? El mini simulador. El Trussmaster TSP-C. El volante que tenía antes, que todavía lo tengo. Con los pedales TLCM de Trussmaster que me los compré hace 3-4 meses y no los he sacado de la caja todavía. Porque no he podido hacerme el mini simulador todavía. Y ese mini simulador va a ser para el otro ordenador. Para cuando hagamos juegos como My Summer Car. Que por eso no estoy haciendo actualmente My Summer Car. Porque no puedo hacerlo aquí en el simulador. Juegos como SnowRunner podríamos probarlo por ejemplo. El Dakar. El juego del Dakar quiero volver a jugarlo otra vez. Y juegos de ese estilo que no detectan sobre todo multidispositivos. Volante de una marca y pedales de otra. Y de hecho ahí voy a poner también el secuencial de Trussmaster. El Trussmaster TSS. Grandísimo, Josemi. Muchas gracias por esos 18 mesazos. Que grande, tío. Ah, genial. Rockman, tío. Genial. Pues déjamelo por Discord, por favor. Has hecho un clip de lo de los biseles. Así no lo tengo que explicar un millón de veces, tío. Que grande. ¿Qué componentes lleva tu PC? Pues mira, te lo han puesto justo en un comando por ahí. El del simulador es una RTX 3080 Ti con un i9-11900K. Y el de streaming es un Ryzen 9 3900X con una 1080. Tourist Bus Simulator, por ejemplo, también podríamos hacer cuando tenga el mini simulador. Sí, ese tipo de juegos que no detecta multidispositivos. Drift 21 también quiero probarlo de nuevo con volante. Ese tipo de juegos. En los cuales necesitas durante mucho rato teclado y ratón y a la vez el volante. Porque aquí al final andar jugando con teclado y ratón no es cómodo. El proyecto de Drift todavía no hay nada de decidido y el proyecto está parado. El coche está guardado y no se puede empezar todavía. Mi freno es el ASR Handbrake H1, correcto, Iván. Bueno, 5 kilómetros. 8 minutos. Wow. Hola, Lier. Emekolo Iconic Road. Vale. ¿Por qué en Eurotrack Simulator 2 no te reconoce el embrague del T-300? Ni idea. Pero debería de reconocértelo. Han actualizado el mapa, sí. Es la versión 1.11 de Gran Utopía y han metido nueva zona. Y estamos pasando justo por ella. Hemos pasado por una gran ciudad. Luego hemos pasado por otra mini ciudad con una especie de central nuclear. Y ahora a ver dónde vamos por aquí. Mi baquete ya no está, Iván. Mi baquete ya tiene tiempo y ya no está este modelo concretamente. Hay alguno parecido, pero este ya no está. Voy a poner límite 80. Muy chula la nueva zona. De momento, por donde hemos pasado, sí. La verdad es que sí. Perfecto, Rockman, tío. Pues ya pondré el comando con el Nightboat para el chat. Para cuando alguien pregunte sobre el tema de los biseles, volveré a ponerlos más adelante. Y así no lo tengo que explicar el motivo de que no estén puestos, básicamente. Que 10 veces lo explico encantado. Pero cuando lo tienes que explicar 10 veces en el mismo directo... ¿Qué freno mano recomiendas? Depende. Depende de lo que te quieras gastar. Depende del tipo de chasis que tengas. Depende de los componentes que tengas también. Volante y pedales. Bueno, no te voy a recomendar algo top. Si luego tienes un volante básico. O si tienes algo top en cuanto a volante, chasis y todo. Pues te recomendaría algo top, lógicamente. Freno de mano económico para mesa. Un joystick. Un joystick de estos de vuelo. Yo al principio tenía un Trussmaster... No me acuerdo el modelo que era. Un joystick de Trussmaster. Que me costó 15 euros, creo que me costó. Y lo que hacía era el movimiento hacia abajo del propio joystick. Asignarlo como freno de mano. Y luego aparte tenías botones. Lo usabas de botonera también. Y funcionar, funcionaba perfecto. Y encima en Assetto Corsa que detecta recorrido. Te lo detectaba sin ningún tipo de problema. Luego claro, cuando retrocedía. Es como que se iba un poco más para arriba. O sea, al final sueltas el joystick. Y es como que con el impulso se iba un poquito para arriba. Pero se volvía a centrar. Eso no afectaba el funcionamiento. Pero un joystick de estos de vuelo. El más barato que haya. Lo pones en el escritorio. Y a volar. Nunca mejor dicho. Muchas gracias Cazar. Con esos 14 meses por el canal. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Buenas, Leome. Fin de semana bien, tío. Tranquilito. ¿Qué opinas del volante y lo ITES G29? Opino que lo ITES sigue utilizando la misma tecnología desde hace 15 años, tío. Es lo malo que tiene. Y que el precio me parece demasiado caro para la calidad que ofrece. Tu lobby de Eurotrack es un mod, sí. El menú principal de Eurotrack es un mod, sí. Has descubierto Meulan. Pues no tiene mala pinta la ciudad, ¿eh? Con el metro este, tranvía raro por aquí circulando. Un parking gigante aquí a la derecha con una especie de centro comercial. Un semáforo. Un concesionario de Renault por aquí. No tiene mala pinta la nueva zona, ¿eh? Iván. Hay que leer bien, amigo. Menos mal que lo acabas de decir por el chat. Menos mal. ¿Has visto un pack que cuesta 100 pavos? Que es Cambio Nachi y Freno de Manos. Se llama TM Racing Clamp. Truce Master Racing Clamp. Y no sé qué hacer. No compres eso. Y lee bien el anuncio, Iván. Eso no es ningún pack. Eso es simplemente un soporte para escritorio. Para freno de mano y secuencial de Truce Master. O sea, freno de mano secuencial y cambio en H. Es un soporte. No es... No vienen los periféricos. No me imagino la cara que se te quedaría cuando te lo compras. Te llega casi y ves que es solo el hierro, tío. No. Léelo bien. Es solo una especie de pinza que va al escritorio anclada y puedes poner los periféricos ahí encima. Volante que recomiende que no sea excesivamente caro. Lo Itech G27. De segunda mano, unos 100 euros. A ver, tengo que girar aquí a la izquierda, ¿eh? Pero con todo el tráfico que hay, no sé si voy a poder. Tengo la garganta un poco regular hoy. En Twitch se puede regalar, en tu caso, gasolina. Los puntos del canal, no. No se pueden regalar. Lo de los puntos del canal es simplemente estando en el directo, como se consiguen. Mucho viento, sí. Hace bastante viento, Leome, tío. Por aquí. Hace bastante, bastante viento. Anoche hizo muchísimo viento. Claro, en la foto, Ivancito, aparece todo montado. Pero no, no viene todo, tío. Solo es el hierro. Bueno, pues me acabo de meter en una empresa en la cual no quieren la carga porque es justo en la empresa al lado. Así que vamos a dar la vuelta. Oye, de momento muy buena pinta la nueva zona, ¿eh? Tengo ganas de explorarla. De momento tiene muy, muy, muy buena pinta. O sea, a ver, la carga la quieren aquí, pero mira, ya que estoy, aprovecho, me meto aquí y exploro esto también. Hemos empezado con un 61,30% explorado, si no me equivoco. Ahora vamos a ver cuánto hemos descubierto con este pequeño viajecito. Dejamos esto explorado también. Sí que es cierto que los frames, los FPS es... 55,60, ¿eh? 55,60. Vale, quieren el remolque justo aquí. Pues yo te lo dejo justo aquí, donde tú me pidas. Hacemos la maniobra por aquí. Perfecto. A ver. Me tengo que abrir un poquito porque me he quedado demasiado pegado al remolque que cae al lado. Vale, y ahora giramos a tope. A tope no. Vamos girando el remolque. Puesto menos. Ahora sí. Creo que ya he pasado. He rozado, ¿eh? He rozado contra el remolque y me han multado. No sabía que multaban por rozar contra un remolque estacionado. Ha sido un roce mínimo, ¿eh? Porque lo he metido perfecto, pero... Ha rozado un poquito el lateral del trailer y... Y multitap. Porque cuando te paras te vibra el volante por la configuración que tengo puesta. Vale. Me pica el ojo. ¡Ay! Punto muerto. Ganamos el bicho. Desenganchamos. Vamos a ver los resultados y sobre todo el porcentaje de mapa. 27 kilómetros. 31 minutos. 10 litros consumidos. Placa. Vamos. Mostrar resultados. Vale. Pues... 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 Uno y pico. Uno y pico por ciento desbloqueado. Buah, la gran ciudad está... No, la gran ciudad es esto. Aquí estaba el puente. Esto era el puente. O sea, la gran ciudad donde hemos hecho la foto es esto. Pues yo pensaba que era de aquí. Pues yo creo que esto es nuevo también, ¿eh? Yo creo que esta zona es nueva también. Esto sí que me suena. De hecho, Centrevile y eso sí que lo teníamos explorado. Ah. Bueno, 62,57% explorado. Como siempre, gente de YouTube, recordaros que esto lo hacemos en directo en el canal de Twitch, donde hago directo todas las tardes. Tenéis link abajo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis reventar el botón de like si os ha gustado. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis incluso activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!